¡Échale, Pepe! Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la apuñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman He terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una deña que quedó clavada como cruz de amor ¡Hasta mi bravo! Los más romantitos ¡Y por toda la ribereña! ¡Hasta Matamoros! ¡Y de pasito por Venecia! ¡Y por toda la ribereña! Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la apuñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman He terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una deña que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre